He aquí, dice el Señor. ¿Quién se ha atrevido a tocar a mis pequeños? He aquí, dice el Señor Padre de las Luces, Dios Todopoderoso. ¿Quién se ha atrevido a intentar? ¿Quién ha osado a intentar robarme uno de mis reinos? Un reino bajo estado de gracia. Yo creé al hombre. Yo creé sus cielos y su tierra. Yo creé los niños, los bebés, los hombres y las mujeres. He aquí, dice el Señor, que de un paso adelante, quien se haya atrevido, quien se haya osado en robarme alguno de mis reinos. Los seres humanos son míos. Habéis intentado robar sus hijos. Habéis intentado violar sus hijos. Habéis violado sus hijos. Habéis intentado secuestrar sus mentes. Ya habéis violado la ley que es inviolable en el reino de los cielos. Impedir el libre albedrío. Si queréis implantar nanochips en sus mentes, estás violando el código que no podéis violar el libre albedrío entre las criaturas que yo creo. Que de un paso adelante, quien ha osado en robarme mis hijos, en matarlos, mutilarlos, robarles el libre albedrío. Que de un paso adelante, porque mi ira está presta a caer sobre aquellos que violan la ley divina del libre albedrío. Habéis querido robar sus mentes. Habéis violado sus cuerpos, robado sus hijos, ejecutado sus hijos, secuestrado sus hijos, mutilado sus hijos. Habéis vendido vuestros propios hijos, aquellos demonios y mundos de los reinos infernales. He aquí, dice el Señor Dios Todopoderoso, está presta mi llegada al mundo. Está presta mi luz para iluminar a mis escogidos. ¿Cómo os atrevéis a tocar alguno de mis pequeños? Yo no os mande a aquello que dé un paso adelante a aquel que ha osado a robar un reino bajo gracia. Por eso os digo que a pesar de todos vuestros oscuros planes, que a pesar de vuestros macabros y perversos planes, yo pondré yo pondré al presidente Donald Trump por segunda vez y lo levantaré y derramaré mi santo espíritu sobre él y la nación de los Estados Unidos será bendecida, libertada, sanada, transformada y la usaré para todos aquellos dineros que daré con aquella energía libre que saldrá porque la haré la nación más poderosa y más próspera del mundo y a través de aquellos dineros y riquezas que daré se levantará la nueva iglesia porque mi santo espíritu será predicado y derramado en todas las naciones del mundo. Libertad, sanación, luz y justicia inundarán cada corazón de este habitante de la tierra. ¿Quién ha osado en robarme mi reino? ¿Quién ha osado en robarme mis hijos? ¿Quién ha osado a robarme mi reino? Su reino vegetal, animal y todo cuanto existe lo creo yo es mío y de mi madre quien ha osado que dé un paso adelante porque la destrucción está enfrente de sus hogares y de sus casas aquellos que han osado en robar mi reino. Habéis hecho pacto con las tinieblas y las tinieblas ilusoriamente os han envanecido el corazón y la mente y os han robado el alma y pagaréis por ello. ¿Quién ha osado en tocar alguno de mis pequeños? Porque estoy levantando hombres y mujeres con poder y respaldados por los ejercicios terrestiales delante y detrás va el arcángel Miguel con todos los ejercicios terrestiales para libertar el mundo. Mi reino está llegando a la tierra el reino de mi padre está llegando a la tierra y se manifestará pronto porque mi madre intercederá intercederá el manto de mi madre os cubrirá quien ha osado a robarme mi reino. Levantaré por segunda vez el mandato del presidente Donald Trump y he levantado aquella varona Cindy Powell para la protección de los Estados Unidos y del mundo entero. Derramaré mi santo espíritu con gran poder y aquella nación será bendecida libertada sanada y llegará a ser la potencia número uno del mundo y todos temerán aquel varón Donald Trump doblará rodillas delante de mí y bajaré con poder y gloria para la liberación de toda la humanidad. ¿Quién ha osado en programar este genocidio colectivo a gran escala? ¿Quién ha osado en venerar las mentes y los cuerpos humanos? ¿Quién ha osado que dé un paso adelante porque mi juicio está cerca? La gran luz inundará vuestro mundo la gran luz que dará cuenta y juicio a vuestras conciencias la gran luz es la hora doce la hora doce la hora doce donde se dará la última campanada la hora ha llegado de la liberación de la humanidad la gran luz mostrará a cada uno las obras sus propias obras y revelará las tinieblas la gran luz se acerca la gran luz dará el límite final para ese nuevo comienzo que viene para el mundo porque entregaré la sabiduría y la inteligencia todos los códigos serán abiertos y la revelación será dada a todos los reinos humanos porque míos son los humanos míos son sus bebés y sus niños sus mujeres y sus hombres yo los creé ¿Quién ha osado en cambiar los códigos? ¿Quién ha osado en cambiar los géneros? ¿Quién ha osado el traer el mal y las tinieblas? para que inunden las almas ¿Quién ha osado en intentar robar las almas de los humanos? ¡Que dé un paso adelante! Derramaré mi santo espíritu sobre aquellos que me claman y que me imploran por misericordia el momento el momento de la liberación viene doblad rodilla delante de mi padre porque la luz nunca hará el mundo y yo revelaré todos los secretos oscuros que las tinieblas han estado haciendo durante generaciones y milenios liberación viene para la tierra doblar rodilla delante de mi padre y proclamar que Jesús es el Señor mi madre se apresta con los ejércitos celestiales para liberar a sus hijos de las garras del maligno que ha querido robar el corazón el espíritu la mente y el alma de los seres humanos quien ha osado a tal cosa quien ha osado a tal plan quien ha tenido quien ha financiado quien se ha querido apoderar de mi reino un reino bajo gracia es intocable y el reino de los hombres es intocable quien ha tenido intentar robar de lo mío juzgaré a cada uno de los presentes a cada persona niño adolescente hombre y mujer serán juzgados y aquel que reciba condenación será condenado y más vale aquel que más vale aquel que nunca haya nacido porque bajo la justicia de mi padre padecerá que tiemblen los cielos y la tierra porque el juicio de mi padre está presto mi madre la virgen maría se aproxima con los ejércitos celestiales yo jesua jesua he hablado y eclipsaré las obras de las tinieblas quien ha osado a robarme e intentar robar a los míos quien ha osado en hacer tal perversidad en la tierra que dé un paso adelante porque donde queráis que os quieres esconder allí llegaré yo y mi luz eclipsará vuestras obras la nación la nación de los estados unidos será grandemente bendecida derramaré con gran gloria y poder el espíritu santo de esa nación nacerá el nuevo evangelio la nueva iglesia usaré todos mis hijos regados a través del mundo hombres y mujeres y dará de onos espirituales con gran poder y gloria resucitarán muertos sanarán enfermos saccarán fuera demonios sacarán espíritus bautizarán en mi nombre hablarán en mi nombre sanarán en mi nombre porque yo soy yeshua el dueño del cielo y la tierra y de todo cuanto existe ha llegado el momento de la liberación y después de esta mortandad después de este plan diabólico que estáis haciendo para los humanos yo tendré la primera y la última palabra porque yo soy el alfa y el omega que roble en rodilla delante del dios todopoderoso que doble en rodilla y que tiemblen los cielos y la tierra porque el reino de dios padre todopoderoso se aproxima nunca dije nunca dije nunca dije mi reino pertenece a otro mundo lo que yo dije fue mi reino aún no es de este mundo pero contad los segundos los días y los meses contad los pocos los pocos años que quedan para que mi reino se implante en la tierra reino de verdad justicia salud y la luz de mi padre el amor de mi padre de mi padre y de mi madre encarnada en cada corazón en cada alma y en cada espíritu vengo por los míos vengo en rescate de la humanidad hay de aquel que ose interponerse en mi camino porque seré yo el justo juez que daré a cada uno su merecido en cada uno Gracias.